En Estados Unidos el aspirante presidencial republicano Mitt Romney obtuvo los delegados necesarios para convertirse oficialmente en el candidato de su partido a las elecciones de noviembre próximo. Tras el cierre de las urnas en el estado de Texas, las proyecciones atribuyen al ex gobernador de Massachusetts el triunfo en las primarias. La victoria de Romney lo convierte en el primer mormón que se presenta como candidato presidencial de la tolda conservadora. En su carrera hacia la nominación republicana, Romney recordamos logró superar a rivales como Newt Gingrich y también a Rick Sandor.